¿Qué tan rápido puede nadar con un traje de buceo? Para averiguarlo, voy a nadar mil metros cronometrados con y sin mi traje de buceo. En sus marcas, listos, ¡ya! Ahora, en mi primer intento con el traje de buceo, tuve que detenerme porque tenía demasiado calor. Después de encontrar una piscina más fresca, lo intenté otra vez. Por último, fui 24 segundos más rápido con el traje de buceo que sin él. Sin embargo, la mayor parte de ese tiempo de menos fue en el transcurso de los primeros 500 metros. Si observo mis ejercicios de 100, la ventaja del traje de buceo disminuyó durante la segunda mitad del nado. ¿Por qué? Bien, es principalmente por los giros. Aunque pude completar el giro, la flotación del traje de buceo varias veces me empujó más cerca de la pared de lo que estaba acostumbrado. Luego, el peso extra del traje de buceo realmente lo sacó de mis piernas cuando estaba empujando para alejarme. Por último, me pareció que podía lograr más dinamismo desde la pared. Igualmente, bien con el traje de buceo. Sin embargo, fui más veloz con el traje de buceo. Además de ayudarme con la velocidad al inicio, el traje de buceo me ayudó a disminuirme con teo de brazadas. Con el traje de buceo me estaba tomando 17 brazadas por 25. Sin el traje de buceo me estaba tomando de 18 a 19 brazadas por 25. En el transcurso de un nado largo, esas brazadas adicionales se suman. Esto representa cerca de 100 brazadas adicionales en el transcurso de una milla. Además, el traje de buceo me mantuvo abrigado. Aunque eso no es importante cuando se está en la piscina, puede ser muy importante cuando se nada en aguas abiertas. En general, usar traje de buceo le gana a no usarlo. Sin embargo, si estuviese compitiendo en un triatlón de sprint en un día caluroso, tal vez evitaría el traje de buceo, a favor de nadar más fresco y tener una transición más rápida. ¡Gracias por mirarlo!